Capítulo 9 Después de entregar el examen, sonó la corneta del recreo, y Ramonín se acordó de que todavía llevaba el peligroso chupete en el bolsillo. Se acercó Boo, pero el perfecto le dijo que no quería hablar con él. —¿Cómo que no querés? Este problema es tuyo. —No, ahora es tuyo —le dijo Boo y fue corriendo a pararse al lado del maestro. Ramonín estaba tan enojado que pasó el recreo pateando la pared del fondo del patio y pensando cómo podía un ratoncito tan pequeño ser tan malo. Durante la clase siguiente, Ramonín miraba a Boo con bronca y casi no podía escuchar al maestro. Tenía la mano en el bolsillo tocando ese chupete que tantos problemas podía traerle si alguien lo descubría. En la mitad de la clase entró el director. Los alumnos se pararon para saludarlo. —Recibimos una queja —dijo. —Parece que en una casa un Pérez que fue a retirar el diente de un niño se llevó el chupete de su hermanito bebé. ¿Alguien sabe algo de esto? En el aula el silencio era absoluto. Boo lo miró a Ramonín con una sonrisa pícara en la cara y él le tiró una patada por debajo del banco. Supongo que alguno de los alumnos que han realizado su primera clase práctica se ha tentado para hacer una gracia. Quiero ese chupete sobre mi escritorio mañana por la mañana y debo advertirles que el que lo hizo quedará expulsado inmediatamente de la escuela. Ramonín temblaba cuando el director salió. —Tenemos que hablar —le escribió en un papel a Boo, pero éste lo rompió sin leerlo. Esa noche Ramonín estaba tan preocupado que se fue a la cama sin comer. —¿Qué te pasa, hijo? —le preguntó el padre acercándose. —Es que cuando uno hace las cosas bien pero le salen mal. —¿Cómo se llama eso? —Mala suerte —dijo el papá. —¿Y cuando uno hace las cosas mal y le salen bien? —Buena suerte. —Bueno, lo que pasa es que yo tengo mala suerte y mi compañero de banco tiene buena suerte. —Te digo una cosa —preguntó el papá ratón acercándose a su oreja como si fuera a contarle un secreto. —A la suerte hay que ayudarla. Ramonín se acomodó en la cama y dijo. —Una última pregunta. ¿Acusarías a un compañero que hizo algo mal? —Lo mejor es ser discreto —dijo el papá. Y Ramonín no entendió.